Un dato, solo considerando el dato de que la causa mayor de muertes en la humanidad no naturales no son los accidentes ni los desastres naturales, han sido las guerras. Y la mayor parte de las guerras han sido por causas religiosas. En otras palabras, la religión, o nosotros en nombre de la religión, hemos matado a más gente en la historia de la humanidad que cualquier otra causa. Y este dato para mí es suficiente para decir, las religiones, que las quitasen todas. Y vamos a preocuparnos del aquí y ahora, y hacerlo bien de una vez, porque por no hacerlo bien, tenemos este vacío espiritual y existencial que existe en grandes partes de nuestro planeta, y que lo resolvemos con más religiones. Aquí en Australia, en los últimos 20 años, una nueva religión al año. Y en España, bueno, a lo mejor vamos un poco más lentitos, pero el día que la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana meta la pata y moleste a gran parte de la población, no ya solo a segmentos marginales de la población, como homosexuales y lesbianas o como víctimas de abuso sexual, cuando moleste a meta la pata o simplemente se quede atrás, ¿qué pasará? En España van a entrar las religiones a saco. Religiones de diseño va a pasar como cuando se murió Franco y entró toda la pornografía de golpe. Y vamos a acabar pues con religiones autonómicas y cosas así, porque la religión es un sistema de control, sirve para definirnos y es como una autonomía, que la autonomía tiene su demarcación territorial y su lengua y su bandera y su policía y tendrá también su religión. Y siempre habrá gente que crea que esa es nuestra religión y sea capaz de morir y matar por ella. Y aquí me callo. Ay, me he pasado ya del tiempo, ¿de dónde voy? Bueno, la próxima vez pues nada, contesto otra cosa.